Hay un complemento del comentario que se hizo hoy, que le vamos a tomar unos minutos a nuestros invitados para aclarar algo. Llevar a cabo un ejercicio de poder químicamente puro es muy difícil, por no decir imposible. Tenemos ejemplos de todos los gobernantes que son electos por sus pueblos, todos sin excepción, tienen dos condiciones que los iguala a todos. Una es, todos quieren hacer un buen trabajo por su país. Ese es un deseo y va más allá y todos tratan de hacerlo. Ahora, durante el lapso en que desempeñan el poder, las fuerzas que llevan un gobernante al poder hacen que eso no se logre, no 100%, ni mínimamente. Por eso usted ve en el día de hoy que el señor expresidente de Colombia está preso domiciliario, Álvaro Uribe preso. Eso es inaudito. Usted tiene el caso de la guerrilla que negoció que hay una parte del pueblo que pedía justicia y dice ¿Y cómo es posible si los criminales de la FARC están sueltos y el presidente Uribe, que hizo un buen ejercicio, está preso? Por eso que le estoy diciendo. ¿Ustedes creen que es justo que el presidente Lula, que fue vendedor de Brasil, salió con su maletín país por país a vender Brasil, hoy lo tengan preso por haber cometido actos de corrupción, si lo único que hizo fue hacer competitivo a Brasil frente a otras naciones y Brasil que llegó a estar entre los 20 y entre los 10, hoy está en la cola. Pero no solamente, sino que los que ayudaron a desplazar a esos señores, también los andan buscando, temer y el otro. Entonces, eso hace el comentario que me faltó y es ¿por qué ustedes creen que aún ganando las elecciones, un sector importante de los que se aliaron a la oposición en el bloque que coordinó participación, ¿por qué ustedes creen que quieren hoy mismo, antes de comenzar, que metan preso a todo el mundo, incluyendo al mandatario de hoy? Mañana tenemos inauguración de una de las mejores cárceles y ya en las redes están diciendo que el primer invitado va a ser el presidente Medina, que qué bueno. Y nosotros se lo advertimos a él. Digo, ¿usted ve eso? Ahí venimos nosotros. Entonces, ¿por qué ellos tienen esa prisa? Por lo que le estamos diciendo a compra y contratación, ellos saben bien que va a ser muy difícil mantener una alianza. Esos son cargos para seis meses o un año como mucho. Ese canciller, tan pronto Luis diga, tenemos relaciones con China, ahí se va el señor Álvarez. Se va porque una de las agendas de él es romper con China. Y se ruta que China en este momento, hasta tener la de Cusco para Estados Unidos en negocio, hasta eso, a pesar de que China te enseña y no va, porque los chinos no van, los chinos te muestran. Entonces, yo quería advertir, ¿por qué la prisa de que haya justicia el primer día? Es porque ellos no van a estar mucho tiempo, porque tampoco el presidente tenga dos o tres funcionarios, aliados, que quieran torcerle el camino. Van a romper con él y ellos son de los que se van. Le van a quitar el apoyo. Y lo sabe Luis. Pero esos son los riesgos del poder. Hay una frase, no, un pensamiento, una corriente, un lenguaje que se está usando mucho. Pero nosotros no lo estamos manoseando, porque con el problema del coronavirus, con el problema de la llegada de un gobierno, con la llegada de otro partido con otro gobierno, hace que nosotros eso no lo manejemos. ¿Cómo necesariamente hay que descargar un poco, descargar desde el punto de vista de quitar la carga política que tiene el país? Tenemos que traer otros temas. Yo tengo un amigo de muchos años, desde que se fundó, junto con Ismael Reyes Cruz, el PDI, que se trata del nombre número dos del PDI en el exterior, el número uno en el exterior, el número dos a nivel mío, es decir, que yo los relaciono como el número dos del PDI, que se llama Marino Alcántara. Marino nos trae un invitado que nos va a hablar justamente de uno de los temas más importantes que hoy no se están llevando a cabo y que algunos países están viviendo ya en carne propia. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos llega un hombre en que tú no sabes si es su otro nombre, si hay algún tipo de reencarnación, podría ser la reencarnación de Trucutú. ¿Tú te acuerdas de Trucutú? Sí, de la historia. Que es Donald Trump. Pero no, Donald Trump representa un pensamiento de un sector importante de la población norteamericana que yo no le digo cucuclán, porque no llega tanto, pero representa al blanco, anglosajón, protestante, con alguna variante de la época. Y vamos a hablar de pensamiento exponencial y de la famosa inteligencia artificial. ¿Hasta dónde eso nos está representando? Por ejemplo, la inteligencia artificial se puede llegar hasta el punto en que el hombre diseñe un sistema de inteligencia artificial que lo desplace a él mismo. No, lo que se llama, eso se llama machine learning, doctor. Machine? Machine learning. Es decir, una máquina... La aprende... La... El mejor ejemplo de lo que está diciendo Carlos, usted lo ve cuando usted escribe un mensaje de datos. A veces, tú pones una palabra y ella te la pone completa. Hasta la frase completa. ¿Cómo la sabía? Porque ya tenía la memoria de lo que se ha usado. El hábito de lo que usted siempre busca. Aunque sea una palabra rara, si yo la uso mucho, me aparece ahí. Yo lo que quisiera en este caso, como no manejo el tema, es que Marino Alcantara nos presente al profesor Sixto Armando Moya, miembro de la Academia de Educación Mexicana. Marino, presenta uno al profesor. Gracias, doctor Julito. Gracias, don Carlos. Y muchas gracias a los amigos y amigas que siguen cada día la revista 110, que es la revista del pueblo, porque es la revista más democrática que tiene el país y es historia. Pues precisamente, doctor Julito, hablando de lo que usted acaba de iniciar y dar el pie, hoy por hoy, la sociedad va a un ritmo exponencial, tanto en la tecnología digital, como en todo lo que supone la física cuántica, que es la madre que domina hoy la humanidad. Porque todo lo que es The Learning Machine, como decías tú, es precisamente física cuántica. Porque hoy, frente al caso del coronavirus, por ejemplo, ha sorprendido a la humanidad, de tal manera que ha puesto de rodillas a la ciencia. Porque el género humano no estaba acostumbrado, y aún no lo está, a ir al ritmo que van las tecnologías. Al ritmo que va de tal manera que la exponencialidad, pensar en pensamiento exponencial, es la gran diferencia ante un mundo que simplemente ha estado trabajando de manera lineal. El conocimiento de la humanidad, desde lo presocrático hasta ahora, ha sido ir repitiendo de lo que sabemos. Pero en el tema, cuando se habla de pensamiento exponencial, ya va más allá. Fíjate que la escuela, ya la escuela de Frankfurt, plantea después del pensamiento lineal, ellos plantean que viene entonces el pensamiento crítico. Luego del pensamiento crítico se ha hablado hasta de pensamiento complejo. Pero nadie ha hablado de pensamiento exponencial y de la nueva manera como hay que pensar la sociedad. En una sociedad donde la nanotecnología, todo lo que es lo virtual, es la regla. Si hoy por hoy están los sectores, por ejemplo, de educación muy asustados, los colegios se están diciendo que están quebrados, porque no se prepararon para este gran momento, ni se montaron sobre un pensamiento exponencial para dar respuesta de manera exponencial a los problemas de hoy en educación. El doctor Sisto Moya es un científico, un filósofo, un académico acabado, una persona con una gran autoridad en América Latina, en todo lo que ha sido la formación de docentes, la formación de maestrías y de doctorados en las mejores universidades de América Latina, y que ya desde joven perteneció siendo un muchachón a la Academia de Ciencia Cubana, y ya en México lleva más de 30 años trabajando los temas de educación. Viene con el tema de pensamiento exponencial para expresarnos nosotros cuáles deberían ser la adecuación de los sistemas educativos para poder dar respuesta a lo que es la demanda hoy del problema que tiene la humanidad. En ese sentido, para nosotros es un gran honor presentar al doctor Sisto Moya, que es el presidente de la Fundación Latinoamericana Exponencial, con un equipo humano de grandes científicos, que él dice, y ya lo dirá él más adelante, que la República Dominicana, que es el país que le dio a la humanidad una serie de grandes científicos de la lengua, como Pedro Enrique Sureña, Max Sureña, que lo conocen más gente fuera que aquí, entonces él es producto también de ese pensamiento. Profesor, primero darle las gracias por estar aquí, pero vamos a comenzar, acuérdense que este es un programa que la hora hace que no haya suficiente tranquilidad para verlo y hay que ayudar con las definiciones. ¿Qué es el pensamiento exponencial? Bien, yo creo que ya se ha dicho, hay una enorme corriente a nivel empresarial en Silicon Valley, en la Universidad de la Singularidad, y ahí se está trabajando todo lo que es la tecnología disruptiva para la comprensión de cómo se está dando esta suma de conocimiento aceleradamente, desde aspectos que estaban desconocidos, que estaban aislados y se van interactuando. Ese proceso de interacción del conocimiento, de la ciencia, produciendo nuevos avances, eso es pensamiento exponencial. Y se está dando de una manera disruptiva, de una manera muy rápida, de una manera en que no tenemos el control de qué va a pasar mañana en los avances científicos, cómo está dándose esto en la robótica, en la inteligencia artificial que usted mencionaba de alguna manera muy propiamente. Yo creo que el tema es traerlo a la escuela, traerlo al sistema educativo. El sistema educativo no puede seguir siendo lineal, como se planteó ahorita, en una sociedad disruptiva con tecnología exponencial. ¿Por qué? Porque no se entiende entonces que el alumno se prepara para una sociedad y en la cual no está entendiendo qué está pasando, porque en el aula no se lo dice y el maestro no lo sabe. El maestro es analógico, tenemos maestros del siglo pasado y alumnos del siglo que viene. O sea, hay una disrupción en eso, no checo una cosa con la otra. Yo creo que estamos en el momento, esta pandemia ha descubierto que la sociedad se puede, de pronto se fueron 25 millones, 2 mil millones de gente a las casas a trabajar de manera digital. Dejaron los puestos convencionales. Y las aulas, mil millones de alumnos dejaron las aulas de un día para otro. Y no van a volver a las aulas. No va a haber una... El próximo paso no va a ser volver a la nueva, a la normalidad vieja, a lo que pasaba. La sociedad cambió. Dice Jacques Attali, el primer presidente del Banco Europeo, la humanidad aún no comprendió la profundidad de la crisis que se avecina y el costo de la resurrección. O sea, no entendemos qué está pasando. Porque el pensamiento es lineal y el pensamiento responde a otra concepción de la vida, de las relaciones. Y dice, el Fondo Monetario Internacional está escondiendo el tamaño de la crisis. Y hay empresas, hay sectores que están muertos y no lo saben. La aeronáutica, los viajes, la industria automotriz, el turismo, que va a golpear mucho aquí en este país. Y entonces él habla, este hombre Jacques Attali, que fue asesor de Mitterrand y que es un hombre muy preparado, que conoce la realidad, dice que va a venir una economía de guerra donde lo único que va a funcionar va a ser la salud, la educación, lo digital y la comida. Hay que producir. Un paréntesis. Eso lo estamos escuchando mucho. de que viene una economía de guerra en que solamente, inclusive eso está influenciando en la economía, de que salud, cuando te preguntan ¿cuál es el sector más importante para invertir? Te dicen salud. Salud. Ahora mismo. Y digital. ¿Hasta dónde es que realmente tengamos que prepararnos? No solamente para una economía de guerra, sino de guerra real. De que si los chinos y Estados Unidos pueden tomar posiciones que afecten el reto del mundo. ¿Es real o hay un componente excesivo de...? No, no, no. Ese es parte del escenario. Ese es parte de la perspectiva política. Hay un reacomodo, hay una geopolítica que viene de este proceso de las sociedades, no son las mismas. Va a haber una disminución en Europa de ciertos sectores, de ciertas edades, de ciertos grupos etarios y todo eso va a cambiar el escenario. Las instituciones, las universidades, hay centros de investigación que van a desaparecer porque no hay recursos para eso. Ya están desapareciendo algunas instituciones culturales. Los museos se están cerrando. Entonces, hay una serie de realidades disruptivas que hay que tener un enfoque distinto. Aquí hay un clásico, Alain Touréne, en el 95, en producción de la sociedad, él decía, cuanto más compleja es la sociedad, menos mecánica es e implica más zonas de incertidumbre, de desorganización, de innovación, de disidencia y de imaginación. Estamos en este escenario anunciado en 1995. Este es el escenario de hoy. Incertidumbre total. Después decía él, la sociedad es el resultado de decisiones y tiene que ver con lo que usted decía, doctor, de estos líderes mesiánicos que piensan que tienen el poder para resolverlo todo o echarlo a perder todo. la sociedad tiene una capacidad enorme de producir su propia respuesta. Y decía Alain Touréne, siempre de manera provisional e inestable se persiguen cambios en el sentido de una mayor diversificación, de una flexibilidad creciente, de un relajamiento de las normas, de los sistemas simbólicos y de las obligaciones sociales. Eso está pasando ya. Todo lo simbólico se está transformando. Las relaciones de la familia, las relaciones con las iglesias, las relaciones de la escuela. O sea, la escuela está ajena a eso. Entonces, no podemos volver al alumno a las aulas a decirle lo que estábamos diciendo antes. Hay que decirle joven, niño, muchacho, tu realidad es otra. Tienes que prepararte para otra situación. En tu casa se está muriendo la gente. Tienes que tener otro tipo de relación. No vas a competir, vas a compartir el mismo escenario. Tenemos que elevar el nivel de solidaridad, el nivel de cooperación. Entonces, tenemos que pasar de la competencia a la colaboración todos. Toda la sociedad tiene que colaborar para no o nos hundimos todos o nos salvamos todos. Es como cuando vamos en un barco y se está hundiendo. Todo el mundo tiene que asumir un papel de colaboración. Entonces, esa es la sociedad y termino con esto de Alain Turein. La sociedad no solo es reproducción y adaptación, también es creación, producción de sí misma. Y eso es lo que nosotros estamos persiguiendo. En estas condiciones nosotros proponemos el equipo de investigadores, la red de investigadores latinoamericanos de educación a distancia, un grupo que trabajamos en Costa Rica, trabajamos aquí con la UAPA en Santiago. Es un grupo muy multidisciplinario con investigadores de física cuántica, con investigadores de inteligencia artificial, de realidad virtual y realidad ampliada. Todo eso ahorita hay que ponerlo en la mesa y empezar a cambiar. Mira qué pasa, cuando usted está hablando de eso, si le permitimos abrir un micrófono nos van a decir dile a ese señor que nos diga cómo una situación imprevista que usted la trató al principio como fue la aparición de una pandemia de origen desconocido y todavía hoy no solamente sin cura sino sin vacuna todavía que tardará mucho, por tanto no se trata de una cosa que tenemos fecha fija, tenemos estudiantes que han ido a la escuela y ya los israelíes los recogieron de nuevo, no, nos equivocamos, que vuelvan a sus casas. La pregunta es en cómo altera un programa como el que usted está planteando la aparición de un enemigo desconocido invisible además, porque además tú no tienes dónde darle porque tú no sabes cómo existe. Eso, cómo cambia todo esto y cuál es la actitud que debemos tener frente a lo que usted está planteando con ese inconveniente. Sí, está bien, nosotros vamos a salir para Santiago pero se cayó un puente y yo tenía mi ruta bien trazada. ¿Qué hago? Adelante. ¿Cuál es el desvío? Sí, y aquí vuelvo otra vez al tema este de la sociedad, la producción social. La solución no la tiene el Estado, la solución la tiene la sociedad y hay que estar atento a lo que está pensando la sociedad. Hay que recoger, hay que introducirse en eso, hay que abrir los canales de comunicación con toda la sociedad y una participación mayor. Yo recuerdo en Cuba en el año 61 cuando salimos a alfabetizar, yo tenía 12 años, nadie me dijo qué hacer, yo tuve que inventar mis propios recursos, hay que alfabetizar y resolver con el campesino, me dieron un farol y me dieron una capilla. Pero es un asunto individual, usted decidió salir, coger un bote e irse a lavar, cayó hueso y tenía que romper hueso usted solo, solamente tenía que cuidar migración pero ya, pero ahora es mundial el problema. Por eso, pero hay que aquí ahorita, porque son los problemas locales, no tengo que pensar en qué está pasando en Grecia ni qué está pasando en España, cuando pasó en Grecia no nos preocupamos y cuando elevo la infracción en África tampoco nos preocupamos, estábamos pensando en otra cosa, le pasaba a otro. fue regional y Grecia fue Grecia y España. Por eso, entonces ahorita nosotros tenemos que estar pensando cómo resolvemos este problema. Ahora. Aquí, y aquí las soluciones que están aquí no van a ser soluciones porque eso es pensamiento único y eso ha hecho mucho daño. Tenemos que pensar en lo específico, en lo singular, en cómo se está dando las soluciones que van a haber en el Sibado no son las mismas que van a haber en la Romana. Cada cual va a encontrar maneras de enfrentar esta situación y las escuelas tienen que abrirse a nuevas iniciativas y abrir que los alumnos también participen. Hay un problema de desconocimiento de la capacidad que tiene el alumno para resolver problemas y para solidarizarse con nosotros y encontrar caminos para establecer procesos de enseñanza. Ese es el trabajo que queremos hacer en el primer laboratorio de inteligencia exponencial del mundo que queremos instalar aquí para llegar a eso, para ver cómo vamos a rescatar. Que eso es lo que están haciendo las bases de datos, lo que hace Google, lo que hace Amazon, lo que hacen las grandes transnacionales de las bases de datos es recoger información y empezar a procesar y cuando se está haciendo este proceso de darnos mensajes y de completar los mensajes, están trabajando con nuestra información y eso es lo que hay que seguir haciendo. Doctor, ahí en el caso, por ejemplo, los maestros estarán un poco asustados porque dicen, bueno, esta crisis no va a sacar de circulación. No, no. Y entonces, ¿qué va a pasar con tantas escuelas en las cuales se ha invertido tanto dinero y no se ha invertido en la manera de cómo vamos a abordar de manera exponencial los problemas que son exponenciales? ¿Qué papel jugaría entonces estas propuestas de pensamiento exponencial frente a esta realidad? La estructura, esa es una estructura simbólica. El aula, la autoridad, el maestro parado frente al grupo, eso se rompe y hay un mediador que ese mediador es la base de datos, ese mediador es lo digital, es la máquina que está interactuando y entonces el maestro va a tener un auxiliar, una herramienta, no un enemigo. Y esa inteligencia artificial tiene que ponerse en función de mediar entre el maestro y el alumno. que va a estar a distancia, que no va a estar en el mismo espacio. Las aulas se transforman, serán otros espacios. Y vuelva a lo mismo, profesor, en este momento ¿se puede iniciar eso o solamente planearlo para cuando el ambiente lo permite? No, no, hay que iniciarlo, es ahora cuando hay que iniciarlo, ahorita, ya mañana. Así en medio del problema. En medio, no puedes esperar después, porque si esperas después, si vuelves a las aulas a hacer lo mismo que hacías antes, estás perdido el tiempo, porque el alumno no está aprendiendo, porque está bajo una situación de un estrés permanente que le está produciendo la propia pandemia y ese individuo no es el mismo. Entonces, yo creo que sí hay que ya interactuar desde aulas distintas, de planteamientos áulicos distintos, desde relaciones distintas, transitar ya, ir gradualmente, no de un solo golpe, porque no se puede dar, se no puede mañana amanecer siendo exponencial, tienes que ir transitando de lo lineal a lo exponencial. Hay un momento dado ahora mismo que yo entiendo, doctor, en la República Dominicana ahora hay un cambio de mandato, de gobierno y de paradigma debiera ser, donde la República Dominicana ha estado ocupando la cola del sistema educativo. Hemos sido uno de los países que en las evaluaciones que se han hecho hemos quedado tan mal parado con la calidad de la educación. Y pensando uno, un país con tantos buenos intelectuales, aquí hay grupos intelectuales muy buenos, yo creo que ahí es un buen momento. Por ejemplo, cuando usted analice... Pero tú estás tratando un tema que creía que te iba por otro lado. Voluntad política y voluntad individual. Así como usted me dijo, cuando yo llegué, que salí de mi país, contaba contigo solamente. Pero cuando la voluntad política de los que llegan, como dice él, esa voluntad política es determinante para poder llevar a cabo esos planes. Claro. Yo creo que hay conciencia. Yo siento que el doctor Furcal, que es el ministro de Educación, un hombre preparado, con una visión clara de lo que necesita la educación y está en la posibilidad de hacer, en este momento, dar la respuesta que necesita la sociedad. Sí, pero tú tienes una situación que es inédita. Por primera vez en República Dominicana, dos académicos están gobernando, porque uno es propietario vicerector de una universidad y la otra es vicerectora de la otra universidad. Pero las dos son privadas, no es la estatal. Entonces, ¿eso es bueno o no? Va a haber un cambio en el paradigma universitario porque hay una cosa que está dándose que se llama educación o información costo cero. ¿Qué es eso? Que toda la información está en Internet y tú no tienes que prepararte. Se están vendiendo ahora las acreditaciones. Y eso tú lo consigues gratis. Tú consigues la información, tú puedes acceder ahorita gratis a un montón de programas de las principales universidades del mundo. Es el enemigo del médico ahora mismo. Eso es lo que usted está hablando. Cuando un paciente va a consultar, ya tiene la mitad de la información que la leyó en el Internet y comienza a manipular al médico, el costo cero ese, pero también distorsiona mucho eso. Sí, pero le falta la básica. Es parte del acomodo que tiene que darse. es eso del tránsito. O sea, no vas a amanecer mañana siendo médico, pero tienes una información que no tenía. No vas a amanecer mañana siendo profesor, porque tienes una información que no tenía. O sea, las aulas ahorita son distintas y el conocimiento es distinto. Hay un nivel de información informal, de contenidos informales que están accesibles y la gente lo está elaborando y se está especializando en cosas que antes no podía especializarse. Entonces, hay alumnos que saben, por ejemplo, mi nieta con cinco años le gusta saber del espacio y qué son los hoyos negros. Me pregunta constantemente y tengo que ponerle en pantalla un hoyo negro. Cuando ella llegue a la escuela a primer grado y le diga a la maestra qué cosa es un hoyo negro, la maestra no sabe porque eso no está en el programa de primer grado y la niña lo sabe con cinco años. doctor, yo lo que quiero retomar es, en la República Dominicana en este contexto actual, para poner en marcha digamos, una respuesta disruptiva frente a lo que es la inteligencia artificial y el tema del pensamiento exponencial, hay una serie de recursos humanos. Usted está hablando de un laboratorio de inteligencia exponencial y yo creo que por ejemplo este país tiene historia de haber tenido grandes intelectuales como Pedro Enrique Sureña más Enrique Sureña y hoy por ejemplo tenemos gente de la talla de un don André L. Mateo pero tenemos un instituto filosófico Pedro Francisco Bono están la gente del pobeda o sea, aquí hay un material y además hay un nuevo gobierno con un nuevo ministro que también viene en el camino de la discusión. ¿Qué pudiera hacer digamos, con qué pudiéramos contar con Latinoamericana Exponencial y ese grupo de cientistas que están ofertando la nueva manera de introducir el pensamiento exponencial enseñarnos a pensar de manera exponencial? Sí, primero no es que toda la sociedad entienda de pronto como entiende que va a consumir yogur o que va a comer productos que no tengan grasas o no tengan azúcar no es una campaña de ese tipo es una campaña de ir preparándose para entender qué está pasando en el desarrollo social pero eso va a ser por grupo yo creo nosotros tenemos la idea de empezar con una trayectoria académica de una especialización maestría y doctorado en innovación educativa sociedades en red y pensamiento exponencial eso está diseñado ya podemos ofertar la mañana mañana podemos salir aquí a ofertar el doctorado que ya está en México y traerlo con titulación binacional hay apoyo de CEPAL hicimos un foro regional de integración educativa donde participaron cerca de 15 países de la región y hay la intención con CEPAL la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Secretaría y el Ministerio y la Secretaría de Educación de participar en estos intercambios para tener un lenguaje común digital que haya un espacio donde cada cual venga con sus propias herramientas pero con sus propios intereses y sus propios recursos pero que podamos ir creando una conciencia de que la escuela no es la misma de que la sociedad no es la misma esta no es una participación única porque el tema es muy complejo pero si quisiera cerrarla con esta pregunta el la génesis el ADN donde se forme este proyecto que ya está en marcha en muchos países donde debe tener su inicio en la escuela en el Palacio Nacional en el Consejo de Hombre de Empresa y no me diga que en todas partes no dígame donde debe de tener es decir si nosotros queremos implementar eso donde debe de comenzar Ministerio de Educación en el Ministerio de Educación con apoyo de quien apoya el Ministerio de Educación ahí esto es esto es la escuela con los maestros los maestros son el kit de esto son los capitanes de este ejército ya estamos todavía poder ejecutivo Ministerio de Educación profesorado capacitación de maestros y usted acaba de decir algo como este gobierno le prendió el avión pero no lo despegó dice bueno teníamos una denuncia de que estudiantes estaban recibiendo clases debajo de una mata de mango ya eso no existe tenemos 30 mil aulas o 44 mil aulas 30 mil escuelas multiplicado por la cantidad de aulas usted tiene entonces que eso está ahí pero eso no le enseña a los muchachos es un espacio simbólico y le diste comida también pero ahora viene que ese 4% hay que usarlo en capacitación de maestros exactamente esa escuela debe ser una universidad o una escuela del mismo ministerio yo creo que es una tarea del ministerio el ministerio como todos los ministerios están obligados a su personal capacitarlo para la tarea que tienen que cumplir se hace se actualiza el magisterio tienen curso de superación tienen tareas permanentemente de análisis de los programas pero esto se trata del cambio de paradigma cada país tiene una filosofía una cultura del profesorado porque aquí existe una cultura muy especial en el maestro dominicano el maestro dominicano si tú por ejemplo revisas algunos pueblos pequeños por ejemplo Pimentel Castillo Azua y tú dices ¿y qué pasa que los profesionales que salen de ahí son gente capaces porque tenían maestros que los alfabetizó bien así es y eso pero eso desapareció ahora aparece un profesor que le gusta que haya un apagón para él irse para su casa y son cosas que usted tiene que cambiar ha habido una devaluación del trabajo del maestro en todas partes en todas partes hay una especie de recurso de que el maestro tiene demasiado poder y entonces eso compite con ciertos políticos con ciertos procesos y con ciertos personajes entonces el maestro y sobre todo no voy a poner ejemplo por ética pero hay gente que le han pagado para hacer trabajo en contra del magisterio pero sin el magisterio no hay cambio el magisterio el maestro es el dueño de la situación ¿toma mucho tiempo esa concientización? no no esto es un problema que viene ya dándose ¿y eso es una filosofía o eso es un algo concreto? es algo concreto es una manera de pensar si usted está revisando de donde venimos venimos del pensamiento dialéctico de Platón y toda la historia del positivismo y todo y sin embargo está subyacente ahorita el pensamiento dialógico que es la base para el diálogo para hacer esto que estamos haciendo estamos hablando entre iguales además yo soy periodista también entonces es esa posibilidad de que el otro no es mi enemigo es mi complemento es lo que permite la democracia y le permite la pluralidad y permite ese pensamiento debe universalizarse no ponerle el mismo uniforme homogeneizarse exacto no espérese tanto en el sector de la enseñanza privada como en la de pública es decir el maestro de un colegio privado debe tener ese mismo pensamiento de un maestro público el sistema educativo tiene que responder a una filosofía una norma toda la educación claro hay tendencias religiosas en algunas escuelas que eso es normal pero no se divorcia de eso no se divorcia de eso y hay tendencias también políticas en algunas escuelas tienen patrones también cada cual o sea la pluralidad es eso la pluralidad es que nos podamos entender todos cada cual que piense como les dé su real en Estados Unidos que eso es tan tan común de que hay escuelas que son católicas que son judías que son cristianas eso no ha cambiado que se puede imponer ese pensamiento no, 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 no cambia caben todos los pensamientos caben todos los pensamientos sí, exactamente marino si tú crees que en cinco minutos el profesor no puede trazar más bien una agenda porque yo creo que al profesor tenemos que sacarle el jugo claro, claro adelante se lo hemos tomado digamos prestado a México y América Latina porque es un hombre que con una gran demanda internacional por la experiencia que tiene y además que ha formado a tantos maestros tantos doctorados es un hombre con una formación que da miedo en el sentido de que un tipo con dos doctorados y 32 posgrados y es una figura con de manera que hay que aprovecharlo pero no es un coleccionista de currículum no, no, no es la experiencia de 50 años dando clase y docencia mira, a mí no me interesa mi currículum yo quiero yo he sido un tipo de la práctica de la sociedad yo he hecho equipos de trabajo es mi experiencia ¿en qué año salió doctor? yo salí de Cuba en el año 92 ¿en el año? 92 92 pero ese pertenece ¿sabe quién? a la generación de Beiro o de Luis Beiro y de los intelectuales que salieron y no huyendo no, 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 no ellos no salieron huyendo ni tampoco salieron aliados ni salieron no, salieron y nos aportaron en periodismo nosotros tenemos dos o tres figuras importantes hay una diáspora muy grande por el mundo y la mayoría está en Miami pero bueno con los peloteros no lo hemos conseguido pero pero con las intelectuales igual que quizá después hablemos de los maestros ¿por qué Venezuela de Andrés Bello tuvo que llevar maestros y médicos de La Habana? ese es uno de los misterios que no vamos a meter al profesor en eso señores gracias a Marino por darnos la oportunidad de hablar con el doctor Sicto Armando Moya miembro de la Academia de Educación Mexicana y haber tratado el pensamiento exponencial y la inteligencia artificial de la noche de la compañía這